Hola, bienvenidos a FACJAPAN, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre animales del tamaño de un edificio y su rol como catarsis para la humanidad. Caillou es una palabra que ha trascendido la cultura popular, tanto así que ya la tenemos interiorizada como sinónimo de monstruo gigante, pero la verdad va más allá de eso. Comencemos con lo elemental. Caillou es un subgénero audiovisual del cine tokusetsu, género de ciencia ficción japonesa que se distingue por el uso de efectos especiales como explosiones, luces y maquetas. El subgénero Caillou se centra en la presentación de monstruos. Muchos piensan que la palabra significa monstruo gigante, pero realmente sus kanjis lo que dicen es bestia misteriosa, por lo que algunos prefieren decir Dai Caillou cuando son monstruos gigantes, porque Dai significa grande. Igualmente hay quienes utilizan los términos Kaijin para referirse a monstruos humanoides y Seijin a los que son de origen extraterrestre, pero el consenso general es que se le puede llamar Caillou a cualquier monstruo que supere la estatura humana. Una vez terminada la clase de etimología japonesa, ahora sí centrémonos en el origen de los Caillou, el cine estadounidense de los años 30. Tal vez suene increíble que uno de los íconos de la cultura popular nipona tenga sus orígenes en occidente, pero la primera vez que se vio a un animal gigante destruyendo una ciudad en la pantalla grande fue en el cortometraje de 1921 llamado Da Pet, donde un cachorro crece de manera descontrolada y en un intento de detenerlo el ejército destruye toda la ciudad. Después de eso hay varios ejemplos de películas con dinosaurios o animales gigantes atacando personas que se meten a islas misteriosas, siendo tal vez la más famosa de todas la película King Kong de 1933. En aquel entonces las películas diferían mucho de lo que ahora consideramos como cine Caillou. Para presentar los monstruos se utilizaban animaciones stop motion o en algunos casos animales disfrazados, pero muy pronto se presentaría la primera película con todos los elementos que conocemos como cine Caillou, un monstruo gigante interpretado por un actor en botarga sobre una maqueta, muchas explosiones y un mensaje sobre los peligros del uso de la ciencia por la humanidad. Así es, estoy hablando de... King Kong de 1933? Esperen, tengo que revisar el guión de esto. Ok. Si es King Kong de 1933, la versión japonesa. Más de dos décadas después, en 1954 para ser más precisos, veríamos ahora sí a ese personaje que todos tenemos en mente cuando escuchamos la palabra Caillou, el rey de reyes, Godzilla. La película fue la respuesta del director Ishiro Honda a dos sucesos que cambiaron la vida de Japón para siempre, el uso de bombas nucleares en su territorio durante la Segunda Guerra Mundial y la contaminación del barco Daigo Fukuryumaru por pruebas nucleares en el atolón del bikini. En esta película, un gigantesco reptil que nació de la contaminación de las bombas nucleares ataca la ciudad de Tokio y es detenido hasta que se suelta sobre de él una bomba que destruye todo el oxígeno a su alrededor. El nombre de este monstruo es Gojira, que es una amalgama entre las palabras japonesas para gorila y ballena. Un par de años después, se editaría esta película para el público estadounidense, quitándole la parte incómoda de las bombas nucleares y centrando su atención en un reportero estadounidense. Y a partir de ahí, lo conoceríamos de este lado del charco como Godzilla. A partir de ahí, se produjeron cientos de películas y series con monstruos como protagonistas. Y por lo mismo, me es imposible nombrarlos a todos. Así que, pues, hagamos que la magia de la edición haga lo suyo y yo leeré una revista mientras ustedes ven todos los Kaiju que existen. Aquí lo sorprendente es cómo la cultura japonesa se apropió de un concepto cinematográfico que los estadounidenses veían perdido, sin futuro. Y lo hicieron tan bien que la palabra que ellos utilizan, Kaiju, ha trascendido. Y sobre todo, por el uso que les dieron en la película Titanes del Pacífico de Guillermo del Toro. Que no tiene secuela. Es una película única. La secuela no existe. Obviamente, con el paso del tiempo, muchas técnicas del cine Kaiju han cambiado. Ya no vemos a los actores disfrazados peleándose sobre maquetas. Ahora son animaciones CGI que, si bien no muchas veces envejecen de la manera más favorable, pues, se mantiene la tradición de mantener a estos monstruos como representaciones de desastres causados por el hombre o por las fuerzas de la naturaleza. Y solo he mencionado la producción audiovisual alrededor de los Kaiju, ya que también cuentan con cómics, novelas, videojuegos, juegos de mesa, figuras de acción y hermosos peluches que te hacen querer abrazarlos. Muchos pensarán que la época de oro del cine Kaiju ya pasó. Y si bien ya no tenemos una película cada año de Godzilla como pasó en los 60, revisando las listas de estrenos, encontraremos al menos una película con uno de estos monstruos como protagonistas. Aunque sea una de esas de serie B del Sci-Fi Channel. Por lo que el género sigue muy vivo. Y ten por seguro que seguiremos viendo más de los poderosos Kaiju. Sobre todo de Godzilla. Nadie le gana a Godzilla. Eso es todo por hoy. Esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron esos datos? ¿Tienes otros que aportar? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido sobre Asia. Y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en la siguiente edición de Fact Japan. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. Matane. Ya vi Godzilla vs. Kong. La vi hace ratito. A través de un servicio bucanero. Porque tengo miedo de salir todavía. Y no, no iré al cine todavía. No. Me gustó la película. Creo que dio lo que todos esperábamos. Que era la gran pelea entre los dos monstruos. Pues sí tiene sus partes muy aburridas con Eleven. No, me gustó ni una sola escena con Eleven. Donde sí se me hizo súper de más. Creo que la pudieron haber sacado de la película y no hubiera pasado nada. No hubieran podido explicar su arco de otra manera. Pero, eso sí, las peleas. Cinco estrellas, diez de diez. Salí muy satisfecho. No voy a espolear quién ganó. Pero, pues estoy muy contento. Entonces, si vieron el video, creo que sabrán a quién le iba. Y, pues, entonces ya sabrán quién ganó. ¡Suscríbete al canal!